Bueno, pues a partir del 20 al 30 de marzo del 2020, a partir de entre unos 15 días aproximadamente de la fecha de este video, aproximadamente, poco más, poco menos, se va a entrar ya en una fase de transmisión comunitaria, se va a ir para arriba el tema, bueno, de los casos del COVID-19 en México. Este escenario es un escenario matemático hecho por la misma UNAM en el que, bueno, pues ellos han calculado en base a este modelo matemático el cómo se pronostican los brotes y cómo va a empezar a subir ya con casos de contagios entre personas de México. Ya no casos de solamente viajeros que vienen de Europa o de Asia, sino ya casos específicos muy claros en los que una persona contagió a otra, a otra, a otra y ese brote, esos brotes que se esperan en el país se van a dar aproximadamente el 20 al 30 de marzo. Tenemos tiempo para prepararnos para que las escuelas, como ahora mismo ya anunció el TEC y algunas otras escuelas, están anunciando que están preparándose para tener clases online, para no tener que terminar o vamos, este, el ciclo escolar incompleto, pues en la manera de lo posible. Obviamente no todos pueden ni en todas las escuelas se puede hacer esto, pero algunas escuelas que tienen las condiciones, pues de que tengan el equipo en sus casas y todo eso, pues bueno, se va a buscar hacer clases online para que ya no asistan a clase próximamente que se estén dando los brotes. Entonces, muy probable en ese punto se pudieran dar suspensión de clases, suspensión de eventos masivos, se van a tomar otras medidas, pero por ahora el modelo matemático de la UNAM calcula que entre el 20 y 30 de marzo se va a dar esta situación, ¿verdad? Eso se calcula en base a los, a cómo se dan los viajes, a cómo se han dado los brotes, vamos, ellos hacen su propio escenario matemáticamente hablando y el cálculo es que los brotes estarán aumentando ya de forma, vamos a decir, comunitaria, ¿no? Pues en esas fechas, así que atención, porque, bueno, pues se van a disparar los casos, tarde o temprano, a partir del 20 o 30 de marzo se disparan los casos. ¿Y qué dice? Bueno, eso es lo que dice la UNAM, pero ¿qué dice el gobierno mexicano al respecto? O sea, vamos, ¿qué es lo que calcula? Al final de cuentas el gobierno mexicano, en este caso el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informa que, bueno, pues en 15 días México podría estar en una fase de transmisión comunitaria. O sea, más o menos el escenario es similar a lo que la UNAM ha informado. Esto lo dice el día de hoy durante la conferencia de la mañanera famosa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y no solo eso, sino que también, bueno, se da un reporte muy interesante en el que se asegura que México, según un representante de la OMS, está haciendo las cosas correctamente. Eso pues dará, yo creo, certeza a que, bueno, pues las decisiones que se están tomando, por lo menos aquí, se están haciendo bien. Y miren, hay un reporte del representante de la OMS que se hace en esta conferencia mañanera que me pareció muy interesante compartirles. Presidente, permítame agradecerle públicamente la generosidad de México, porque no solo México fue el primer país en poner a punto la técnica de detección del coronavirus, el SARS-CoV-2, sino que además fue aquí en México, hace alrededor de un mes, que pudimos formar a todos los países de la subregión de Centroamérica, República Dominicana y Cuba, para que adquirieran las competencias necesarias para poder hacer también la detección local en sus países. Muchas gracias, presidente. El llamado del anuncio que hizo el doctor Tedros, el director general de la OMS, el día de ayer, respecto a la situación que estamos viviendo, calificándola de pandemia, es, ante todo, una constatación. En las últimas dos semanas, el número de casos confirmados por coronavirus, este nuevo coronavirus, se ha multiplicado por tres. Bueno, por ahí, bueno, el representante de la OMS ha dado un agradecimiento a México por el esfuerzo y por lo que ha estado haciendo en cuanto a la detección temprana. Bueno, vamos, según se informa, bueno, México no solamente ha logrado ser pionero en este tema, sino que también ha estado apoyando a otros países de Latinoamérica, que, bueno, pues, este, por ahí también han necesitado tener este tema de detección temprana. Esto, bueno, pues, también esperemos que genere confianza en la población y también, pues, en los temas económicos, que ahorita las cosas están muy inciertas, ¿no? Esto a nivel global, así que, pues, cada país tendrá sus retos tremendos. Así que, atentos, por ahí llegamos hoy a casi 23 pesos. Es un asunto que yo creo que México podrá resistir en la manera en la que genere confianza. Yo creo que eso será súper importante también. No es nada más cuidar el tema de salud, que es lo más importante, obviamente, sino también no abandonar el esfuerzo hacia la confianza en el tema económico del país. Será un reto interesante combinar, digamos, balancearnos entre un punto y otro. Y, bueno, por eso mismo, por eso mismo se decide esta idea de no cerrar fronteras. Ahora, ya lo está haciendo Estados Unidos y lo están haciendo distintos países del mundo. El cierre fronteras parece inevitable en algún punto, aunque México ha dicho que no tiene pensado cerrar las fronteras con Europa. Pues, eso ya lo veremos y más adelante se va a dar. Mientras tanto, parece que la decisión es seguir con las fronteras abiertas. Así es como se está actuando en este momento. Y, bueno, pues, ese es un tema también importante. Las bolsas, bueno, pues, siguen perdiendo. Vamos a comentar, bueno, eso ya lo comentamos en el video anterior, pero vamos a comentar lo que, bueno, pues, está pasando en Estados Unidos. Y ahorita vamos a los números que también el día de hoy traen algunas sorpresas.